...con Lena Vicente Ruiz, que es portavocación política y comunicación del CHP en la provincia de Castellón... ...y es parte también del equipo de gobierno de la Mayud Show. Para empezar, ¿nos podrías hablar un poco de su trayectoria política cuando empezaste a la política que explicabas antes? ¿En qué cargos has ocupado? Sí, pues bueno, empecé hace más de 20 años. Entonces, antes me dedicaba a estudiar. Yo siempre he estado estudiando y, bueno, pues empecé con 16 años, me afilié a Nuevas Generaciones... ...y creo que a los dos años yo era presidenta de Nuevas Generaciones. Después entré con 22 años, creo, como concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Mayud Show. Era alcalde Vicente Aparisi. Y desde entonces, pues pasé desde el concejal de Juventud. La siguiente legislatura estuvimos en la oposición, que la verdad es donde más confianza he cogido y donde más he aprendido. He aprendido mucho en la oposición. Quiero decir que no hay que tenerle miedo a estar en la oposición, porque también se aprende. Luego estuve con Isabel Bonich y ya fui concejal de Interior y Personal. Y ahora, con Óscar Clave, soy concejal de Interior, Personal, consejera delegada de la empresa pública y soy portavoz. Y, bueno, también he estado estudiando. Estudié en Valencia, graduado social. Luego estudié en la UCI Derecho. Hice un máster de Gestión Medioambiental y Desarrollo Sostenible. Y luego abrí mi despacho. O sea, compagino lo que es la vida política con la vida privada en mi despacho. Yo soy abogada y ejerzo. Ejerzo lo que puedo, porque, evidentemente, la política quita mucho tiempo y requiere mucha dedicación. Y cada vez me pide más dedicación. Y, bueno, a nivel de cargos orgánicos, siempre estuve en el Comité Ejecutivo Provincial. Pero hasta ahora, que Javier Moliner me llamó para nombrarme Coordinadora de Acción Política, pues siempre he estado un poco con responsabilidades a nivel local más que a nivel provincial. Con lo cual, pues a pesar de que llevo muchos años en política, esto para mí es bastante nuevo. Ha dicho que quizá muchas horas en la vida política es fácil compatibilizarla con la vida personal y familiar, tener tantas obligaciones en política. Es difícil, porque además estoy casada, tengo dos niños pequeños, uno de siete años y uno de nueve. Mi marido es comercial, con lo cual viaja mucho. Y, bueno, pues tengo que tirar de la familia para que me ayude, porque es muy complicado. Luego, también a nivel local no es como otros niveles, porque un diputado autonómico vive bastante bien. Quiero decir que va a hacer sus horas de trabajo, pero luego los fines de semana descansa y nosotros no. Nosotros a nivel local, Imaspa y Duxo, que es una ciudad muy reivindicativa y que hay muchísima actividad cultural, festiva y de todos los ámbitos, pues llega el fin de semana y mientras otras personas a lo mejor dedican tiempo a su familia, nosotros no. Nosotros tenemos actos todo el fin de semana, tenemos cenas, tenemos eventos, tenemos conciertos, absolutamente de todo. Bueno, y además todo el mundo nos conoce, ¿no? Bailuxo es una ciudad muy festera, donde hay muchísimos actos taurinos, tenemos 22 fiestas de barrio, las fiestas patronales, les peñas en festes y además asociaciones culturales y, bueno, pues la vida pública es muy activa. Pero, bueno, yo es que llevo tantos años que lo tengo asumido como algo más. Yo creo que un político no solo tiene que gestionar, eso es además, es tu obligación principal, pero tienes que estar al lado de la gente y la gente en estos momentos en los que no hay mucho dinero para dar otro tipo de alegrías quiere verte allí, quiere la presencia del alcalde y de los concejales, aunque sea para una inauguración que solo… Yo iba a inauguraciones que a lo mejor estaba el artista, que era el que había pintado los cuadros y estábamos el alcalde y yo o el alcalde y otro concejal, pero la gente en estos momentos quiere que estés a su lado y quiere verte y quiere comentarte las preocupaciones que tiene. O me ha pasado también de ir al mercadona o a un supermercado con mis hijos, siendo pequeñitos, que me acuerdo una vez que mi hijo cogió una porra que se tiró hasta por el suelo y un señor me paró porque tenía un problema con su vado y tienes que estar y tienes que atenderlo, tienes que… pues claro, porque a nivel local es así, no puedes parar yo soy concejal ocho horas y el resto me voy a casa y ya está. Eres concejal las 24 horas, los 365 días al año y el que no lo tiene asumido lo lleva muy mal, esa es la verdad. ¿Cómo te definirías ideológicamente? ¿Liberal, conservadora, democristiana, centro, derecha, arriba, abajo? Yo, a ver, en mi casa siempre me han llamado la roja, siempre han dicho que era de izquierdas y sin embargo, a lo mejor cuando estaba con mis amigos decían que era de derechas. Yo no tengo una ideología muy definida, soy bastante moderada, soy de centro, pero soy bastante crítica con algunas cuestiones, por ejemplo, que ha planteado el Partido Popular a nivel nacional. Yo siempre he estado en contra del anteproyecto de la ley del aborto y me tocó defenderlo en un pleno municipal, pero sí que manifesté que no me parecía que fuera muy adecuado, que teníamos que intentar modificarlo y que yo no estaba muy de acuerdo con eso. De hecho, luego lo retiraron. Que a veces te toca defender cosas en las que no estás de acuerdo, 100%, pero también es cierto que lo que había anteriormente me parecía mucho peor. Pero bueno, no tengo una ideología muy radical en nada. Yo soy una persona de centro, tengo mis propias ideas, dentro del partido soy muy crítica y las defiendo y de puertas para afuera, si me toca defender como portavoz alguna cuestión en la que no estoy del todo de acuerdo, también he de decir que soy muy disciplinada y lo hago. Si no estás de acuerdo, no te dejan escabullirte para que lo haga otro. Es decir, no lo vas a defender con la misma fuerza que tienes que ser convencida. Yo no me escabullo nunca. Yo sé dónde estoy, nadie me obliga a estar aquí. Soy crítica, como te he dicho, dentro del partido. Si hay algo que puedo cambiar, lo cambio, pero también es cierto que hay una disciplina de partido. Yo, por ejemplo, me parece fatal lo que hace el Partido Socialista, que en cada sitio dice una cosa. Si no estás de acuerdo con lo que dice tu dirección del partido, bueno, pues te vas. No hace falta estar en política, pues dedicarte a otras cosas o estar en otro partido. Pero cuando estás en uno, tú defiendes al final una ideología que es conjunta, en la que en su mayor parte coincido plenamente, porque si no estaría en otro partido, no estaría en el Partido Popular más de 20 años, pero es verdad. Y el que diga lo contrario, pues bueno, pero a veces te toca defender alguna cuestión en la que no estás plenamente de acuerdo. Y yo lo defiendo porque creo que el bien de la generalidad es mucho más importante que el que yo en algún asunto, pues tenga otra opinión. Como coordinadora de Acción Política, ¿nos podrías explicar los dos o tres pilares fundamentales sobre los que son el programa de PP para las próximas municipales y autonómicas? Bueno, nosotros en estos momentos no estamos pensando mucho en el programa electoral, sino estamos pensando en atender las necesidades que tiene la provincia de Castellón. Yo creo que en estos momentos en que la política está tan denostada y los políticos estamos tan mal vistos, no solo los políticos, también otra serie de sectores como los sindicatos, por ejemplo, que también la fama que tienen está por los suelos. Yo creo que nuestra obligación es trabajar, que nuestro trabajo se vea día a día y estar pendientes o centrarnos todas las energías en aquello que en estos momentos preocupa a la gente, que es fundamentalmente el trabajo. Con lo cual, si estamos pensando en otra serie de cuestiones que no es tomar acciones para conseguir que el empleo sea una realidad y que cada vez llegue más a la gente, pues estamos en otra esfera que no es la que nos toca ahora. Nuestra política, nuestro programa electoral, pues se fundamentará básicamente en eso, en la creación de riqueza, de empleo, de progreso y en esas cuestiones que tienen que hacer que Castellón, que hoy en día yo creo que ya está en la vanguardia de la comunidad valenciana, yo creo que somos la mejor de las tres provincias porque tenemos muchas posibilidades, aunque nos falta desarrollarlas, pues yo creo que el programa tiene que ir por ahí en ese sentido y también en el sentido de ser más cercanos a los ciudadanos. Yo creo que una política absolutamente transparente es lo que los ciudadanos nos están pidiendo y, bueno, un poco por ahí irá el programa electoral del Partido Popular. El Partido Popular, yo creo que soy mucha gente a la que ahora ha encargado que esté ya dedicando algo, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos nuestras reuniones sectoriales, escuchando a todos los sectores, pero no ahora que se acercan las elecciones. Yo creo que eso se tiene que hacer desde el primer día. Y desde el primer día el contacto de todos los sectores del partido, de todo el oro canigrama del partido con el tejido social ha sido importante. Yo llevo como coordinadora desde el mes de mayo aproximadamente y desde el primer día he participado en muchas reuniones. Hay que estar escuchando a la sociedad. Si nos encerramos en la sede y nosotros mismos pensamos en cómo va a ser el programa electoral, pues eso es vivir al margen de la realidad. Al final tienes que escuchar a empresarios, tienes que escuchar a comerciantes, tienes que escuchar a estudiantes, tienes que escuchar a asociaciones culturales benéficas. Todo el mundo tiene que construir nuestro programa electoral. Al final un poco las directrices las marcamos nosotros, pero con las propuestas de todo el mundo. O sea, que esas reuniones se están realizando, pero no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. ¿Quién te cae peor, Pedro Cásquez o Pablo Iglesias? A mí no me cae mal ninguno de los dos. Yo creo que cada uno tiene un poco su gracia. Pablo Iglesias es un tío muy inteligente. Yo nunca lo he menospreciado. Lo que ocurre es que ha entrado en escena cuando él sabía que tenía que hacerlo. Está utilizando políticas muy populistas, que ahora cada vez se está desdiciendo más, porque se ha dado cuenta que muchas son inviables. Está aprovechando su momento. Yo creo que dentro de su forma de actuar los tiempos los controla muy bien. Y Pedro Sánchez, pues me parece un poco que sigue la estela, ¿no? Ahora que estamos en Navidad de Zapatero. Creo que es una persona que tiene carisma, tiene imagen, pero detrás de eso lo preocupante es que no hay nada que solvente esa imagen. El Partido Socialista, que está en caída libre absolutamente, aparte de una cara bonita, necesita, pues, un programa o un proyecto detrás solvente que vuelva a crear ilusión. El problema de los políticos ahora es que nos falta crear ilusión en la gente. Yo creo que no quieren vernos tirarnos los trastos a la cabeza, decir, usted tiene un imputado y usted tiene dos. Es que la gente está hasta las narices. La gente quiere políticos en los que se pueda confiar, que creen ilusión y que hablen de futuro, que no hablen de los próximos meses, todo el mundo está pensando en las elecciones, hay que pensar más allá, hay que crear un proyecto de futuro ilusionante y, sobre todo, el poner en valor todo lo que tenemos, que es mucho. Bueno, creo que es fundamental. O sea, que me caen bien, ni me caen bien ni me caen mal. Cada uno tiene su función dentro del panorama político. Yo nunca menosprecio a nadie, absolutamente a nadie, porque nunca los he visto a sus niveles, no los conozco, pero nunca los veo como adversarios. Los veo como compañeros, cada uno está en su partido y de todo se puede aprender. Has hablado de que a mí después nos ha cambiado el tipo del programa económico. ¿Qué opinas de ese cambio? Pues bueno, opino que es muy bonito decir lo que la gente quiere escuchar. Es que eso está muy chulo, sentarte con gente y decir que yo te voy a dar una vivienda, que sin hacer nada te voy a pagar una renta de 600 euros, que eso está muy bien. Y más porque la gente ahora está desencantada con los políticos en general. Entonces, sentarte con alguien sin tener un pasado que nadie te puede echar nada en cara y todo con propuestas populistas, pues bueno, pues está bien, ¿no? La gente le gusta eso, pero es que detrás hay algo más. Nosotros somos un país en el que nos ha costado mucho volver a contar en Europa y volver a tener unos datos macroeconómicos solventes, crear confianza. ¿Cómo van a invertir en España empresas externas si ven que el Gobierno puede cambiar en cualquier momento y que las políticas son políticas de izquierda radical? Pues eso puede crear desconfianza y al final eso repercute en nuestro progreso, en nuestra economía y en nuestro empleo. Por lo tanto, no sé, yo creo que no se tiene que caer en esas políticas populistas, porque además es que no le he oído decir cómo va a solventar todas las propuestas que tiene, cómo se van a asentar económicamente para llevarlas a cabo. Si él lo explicara y se viera, pues que es algo que es viable, bien. Pero yo creo que es que han lanzado propuestas que gustan, que la gente en estos momentos puede parecerles bien, pero es que eso es pan parado y hambre para mañana. Creo que hay que pensar en el futuro a largo plazo y crear un país fuerte. Desde el Partido Popular se ha hablado mucho de que si llega a gobernar Podemos muchas empresas, pues se tendría que ir bien al extranjero y a un lado un poco. ¿No es eso lo que ha hecho el Gobierno de Google News? A ver, el tema de Google. Yo creo que, bueno, me parece que hay que poner en valor a los periodistas que nosotros tenemos. En otros países como Bélgica, Alemania, Reino Unido, ya se les ha cobrado a Google por utilizar la información que está generando un periodista. Nosotros, si vivimos al margen de eso, pues yo creo que estamos echando por tierra la labor, por el trabajo que hace gente como tú, por ejemplo, o como tu periódico, que al final están currando y están trabajando para generar, como acabo de decir, una información. No creo que establecer una especie de compensación vaya en contra de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, sino todo lo contrario. Creo que no podemos permitir que otros se beneficien del trabajo nuestro. Aquí la diferencia con Bélgica es que se establece un derecho irrenunciable. Que quiere decir que si yo quiero que me enlacen gratuitamente, no puedo decir que lo hagan gratuitamente. Les van a cobrar y ese dinero va a ir a los socios de la entidad de expresión. Y si yo no soy socio, yo no cobraré. Y entonces mi trabajo lo cobrará el mundo, el país, el periódico mediterráneo, y no yo. Entonces, vale que cobren, pero que les den renunciar al derecho a quien no quieran cobrar para que les plazen. Bueno, seguramente lo que tú estás comentando tiene razón. No conozco en profundidad el tema, pero sí que creo que hay que, como te acabo de decir, que el trabajo no es gratis. Y el trabajo y el haber estudiado una carrera y el estar ahí al pie del cañón generando una información tiene que protegerse de alguna manera. Si en otros países lo están haciendo de la manera que sea, que a lo mejor la que tú estás comentando es la adecuada, no lo sé, pero algo se tiene que hacer. Hay mucha preocupación por la corrupción según las encuestas. ¿Qué medidas concretas estáis tomando respecto tanto a nivel de partido como a nivel de gobierno? A ver, es cierto que los ciudadanos tienen la sensación de que todos los políticos somos unos corruptos. Es algo que preocupa mucho, pero también es cierto que han salido casos últimamente que han sido muy mediáticos que han aumentado o acrecentado esa sensación. Yo creo que medidas como las que se están tomando ahora no se han tomado en la vida. Cuando aquí han salido otro tipo de casos o, no sé, otra actitud de políticos que no eran muy éticas y, bueno, se han dejado pasar por todos y ahí ya han estado. Sin embargo, ahora creo que los criterios están marcados de una manera muy determinada y se están llevando a cabo. A nivel nacional se están tomando una batería de medidas que seguramente no han sido apoyadas absolutamente por nadie más que por el Partido Popular para, pues, justamente evitar esos casos de corrupción y medidas que afectan principalmente a los políticos y que lo que hacen es limitar, pues, en muchos casos los sueldos, todos estos privilegios que la gente puede asimilar con los políticos, ser más transparentes, publicarlo absolutamente todo. Y ahí te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Baiduxo, los primeros que hemos publicado lo que ganamos, nuestros bienes, absolutamente todo el registro de bienes en una página web ha sido el Partido Popular, el Partido Socialista y Izquierda Unida, tan progresistas que son y tan transparentes, se lo pedimos muchas veces y no lo hicieron. Eso contribuye a que la gente nos vea de otra manera, a que la gente diga yo puedo entrar y puedo ver lo que cobra Elena Vicente Ruiz, Oscar Clavey o en otros ámbitos, quien sea. A nivel autonómico también se han tomado medidas. Yo creo que Alberto Fabra ha sido estricto. Sí que es verdad que le han salido problemas de corrupción, como en otras comunidades, pero ha sido absolutamente recto en esas cuestiones. Y Javier Moliner ha establecido una línea roja que va más allá de las imputaciones, que ya va más a lo ético. O sea, antes de que ningún juez llame a nadie a declarar, ha habido casos en los que ha apartado a ciertos políticos. O sea, ya está más baja la línea roja, no puede estar, que es en lo que aparentemente tenga una apariencia de que es poco ético un comportamiento y ha tomado medidas. Ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Pues yo creo que la cercanía es fundamental, que los ciudadanos nos vean como gestores, nos vean como solucionadores de problemas y no como el problema de todos sus males. Y bueno, pues hay que seguir trabajando en ese sentido. Si en Transparencia has hablado de que publicáis los cueldos, los concejales, a lo mejor sería más interesante a nivel de publicar las facturas que tiene un ayuntamiento y que cualquier persona desde internet, pues que pueda entrar en la voz de cualquier ayuntamiento, pueda abrir las facturas del mes de abril y pudiera ser utilizado, que salga el concepto, la cantidad, ¿sería posible? Sí, que sería posible, claro que sería posible. De hecho, la ley de Transparencia, hay administraciones locales que tienen un cumplimiento muy alto, a lo mejor del 90%, en Bain de Usos igual estamos en un 80%, se publica absolutamente todo, se publican los presupuestos, se publican todo el estado de ejecución, la liquidación, se publican todos los documentos que tienen que ver con los temas económicos. Y cuando algún ciudadano o algún partido político quiere acceder a algún expediente o quiere ver algún documento, se le entrega sin ningún problema. Quiero decir que es una… Yo creo que la transparencia nos beneficia a todos, porque el no querer dar un documento o no querer enseñarlo, al final lo único que parece es que estés ocultando algo que no es así. Hay muchos ojos mirando, están los técnicos municipales, en el caso de la Diputación están los técnicos de la Diputación, que su obligación es que se preserve la legalidad, con lo cual no hay ningún problema en que ningún ciudadano ni ningún partido político acceda a ningún tipo de información.